En el litoral pacífico, la noche se estiman lluvias en el norte de Chocó, en Cauca, norte de Nariño y Valle, son posibles lloviznas y o lluvias ligeras. En la zona andina, la noche se estima entre parcial y mayormente cubierta con lluvias sobre sectores de Antioquia, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca y en el eje cafetero. Sobre los llanos orientales, la noche se cubrirá con tiempo seco y cielo parcialmente cubierto en gran parte del área. Sin embargo, esperamos lluvias al oriente del Bichada y en diferentes sectores del Arauca y al occidente del Meta. En el sur del territorio esperamos cielos cubiertos con precipitaciones en Baupés, Amazonas y Guainía, con lluvias menos intensas en Caquetá y oriente de Putumayo y Guaviare. En la capital se pronostica cielo cubierto con tiempo seco tanto en la ciudad como en la sabana, esta última con mayor nubosidad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por niveles altos en el río Magdalena en el sector del Banco Magdalena. Alerta roja por alta probabilidad de incendios forestales en pequeñas áreas de las regiones Caribe y Andina. Alerta naranja por alta probabilidad moderada de deslizamientos de tierra detonados por las lluvias localizados en municipios de las regiones Andina, de la Orinoquía y Pacífica. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.